Operativo militar en el Cantón Durán, sí señores, acá en el Cerro Las Cabras y también en Colinas del Valle. Por acá se desplegaron los uniformados, vinieron un escuadrón para revisar carros, revisar motos, revisar buses y también para patrullar estos sectores sensibles. Ustedes están patrullando constantemente este sector del Cantón Durán. Afirmativo, nos encontramos patrullando lo que es el Cerro Las Cabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vimos que hace un rato Incluso ustedes tuvieron que activarse Cuando escucharon disparos Afirmativo, nosotros estamos 100% Operativos prestos para la seguridad de la ciudadanía Reitero Usted está en diferentes sectores de Durán trabajando Afirmativo Ahí está, un oficial nos dice que ellos Están trabajando constantemente y acá vemos Andan en tanquetas Andan revisando cosas, andan revisando A personas sospechosas Pero les comento que Minutos antes, mientras se desarrollaba El operativo arriba, en el Cerro Las Cabras Hubo un Más bien, los militares se activaron Porque se escucharon disparos Miren esas imágenes ahí Donde incluso Se escuchan claritos los disparos ¡Oye! ¡Oye! Baja arriba, baja arriba. Baja arriba, baja arriba. Baja arriba, baja arriba. Baja arriba. Me parece muy bien, caballero. Muy bien, me parece que deberían hacerlo más seguido para que controlen un poco la criminalidad aquí en Durán, que no ha podido bajar hace mucho tiempo. Así es, está muy bien el control para la ciudadanía, está muy bien eso. ¿A usted se da más confianza? Sí, así es, que nos den seguridad, que es lo que queremos para poder laborar. Para todo, para todo, todo es da confianza, para todo. Así como este operativo desarrollado acá en el Cerro Las Cabras y en Colinas del Valle, los militares están ejerciendo su trabajo por diferentes sectores del Cantundran. El objetivo, dar seguridad a los habitantes del sector. Y este trabajo lo están realizando todos los días, durante el día y durante la noche. Y nosotros se los estamos contando a ustedes aquí en El Noticiero.